Hey friends, en su tabez aquí, Loco de Amor It's one of my favorite songs, una de mis canciones favoritas de todos los tiempos Here's my version, Acoustic, con mucho mucho cariño para todos ustedes Tú tienes un encanto que a cualquiera transforma Por eso yo ando loco, ando loco de amor Hasta la madrugada camino por tu barrio Ya pienso en el vecindario que yo soy un ladrón Tú que sabes lo que hago, dile que no soy malo Lo que pasa es que te amo y perdí la razón Tú que sabes lo que hago, dile que no soy malo Lo que pasa es que te amo y perdí la razón Ahora todos se acuestan temprano Porque temen que se lo ve raro Algo se puede robar Algo se puede robar La patrulla me está vigilando Está pendiente de todo lo que hago Para poderme arrestar Para poderme arrestar Pero se van a quedar con los crespos de Dios Porque la semana entrante me disfrazaré Voy a llegar diciendo que soy jardinero Y todas las mañanitas Cuando tú salgas en matita Yo te veré Yo te veré Te veré Corazón Y te hablaré Y te hablaré Te hablaré De mi amor De mi amor Yo tengo muchos planes para amarte mi vida Y si alguno me falla Y si alguno me falla practico los demás Al frente de tu casa pondré una tiendecita Solo con el pretexto de poderte mirar Las cosas que tú compras te las doy con caricias Yo sé que tú me pagas con amor y algo más Las cosas que tú compras te las doy con caricias Sé que tú me pagas con caricias Sé que tú me pagas con amor y algo más Sé que tú me pagas con amor y algo más Por las tardes me vuelvo carretero Y en una bicicleta te llevo Todas mis cartas de amor Todas mis cartas de amor Para no marcharme tan ligero Tú me dices delante tu viejo Tú me dices delante tu viejo Tómese un tinto señor Tómese un tinto señor Me voy a hacer el enfermo del corazón Para que el médico diga que si es verdad Que tengo un mal que solo se puede curar Con una linda muchachita Que vivía allá en una casita Y en la receta me ponga su dirección Y así podré curarme de este dolor Y dejaré, y dejaré de ser un loco de amor